Ok. Pi, pi, pi. Vale. Perdón, perdón. Vamos a darle. Va a tener que liar a tiros, ¿verdad? No me va a quedar otra. Creo que no me va a quedar otra. No me va a quedar otra. Heads up! No me va a quedar otra. ¡Eso es el último de ellos! ¡Cachis! ¿Qué le vamos a hacer, eh? ¿Quiénes se supone que son esta gente? Ok. 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 ¿Qué cojones? Bueno, no me llevo bien yo con los corporativos, por una pena. No, no, no. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! EMPLOYEE INFORMATION NOT FOUND IDENTIFY YOURSELF EMPLOYEE INFORMATION NOT FOUND STATE YOUR EMPLOYER REGISTERED THE FINAL 10,000 BITS WILL BE ASSESSED IN YOUR CORPORATION'S LEDGER FOR FAILURE TO FOLLOW TRANSFER PROCEDURES THANK YOU FOR YOUR COOPERATION OH NOCH YEN AND IMMEDIATELY IMPLOY THAT SOUNCIDATED AND THE LOD Can't AND THE LOD AND THE LOD AND THE LOD SOUNCIDATED THE HILL So good You're not gonna have a box ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuánto tengo yo? Tengo algo que me de pirateo. ¿Pirates? 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 ¡No tengo yo! No tengo yo! Un trabajo bien hecho. Y ya está. Y ya. Y ya está. Eso parece. Bueno, sigamos. Creo que ahora sí. Bueno, ya está. Y 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 ya hasta. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno. Creo que no le caigo demasiado bien a esta gente. No entiendo yo porque. Te corto menos. Más o menos bien. No tan mal. Gracias por ver el video.